Bueno, y nos vamos de gloria a pradera Bajando pa'l sur del valle, está mi pradera hermoso Con su bolo caudaloso, de sus playitas la gozo Con su bolo caudaloso, de sus playitas la gozo Que tienes pradera linda, en tu tierra yo me amaño Que tienes pradera linda, en tu tierra yo me amaño Y al pasar de tantos años, tu gente sigo añorando Y al pasar de tantos años, tu gente sigo añorando Y nos vemos donde todo ahora Por eso a pradera linda, ahorita quiero cantarle Por eso a pradera linda, ahorita quiero cantarle Esa linda inspiración, que sale del corazón Esa linda inspiración, que sale del corazón De pradera son mis padres, mis tíos y mis abuelos De pradera son mis padres, mis tíos y mis abuelos Mi novia y grandes amigos, de la gente que más quiero Mi novia y grandes amigos, de la gente que más quiero Por eso si algún día quieres bailar Pradera linda, yo quiero cantar, yo quiero gozar Pradera linda, y el lunes de fiesta pa' potrerito Pradera linda, luego bajamos a Guarare Pradera linda, y rematamos en la bodega Pradera linda, tomando aguardiente en el parque del pueblo Pradera linda, y con don y salen Pradera linda, amigos, de San Lorenzo En la calle los tíos donde más sí Pradera linda, come pan borrero y su San Lorenzo Pradera linda, y a los cabullas los lucubis Pradera linda, con esa gente quiero gozar Pradera linda, y a mi familia que quiero tanto Pradera linda, con ellos canto y gozaré Pradera linda, y a los cabullas Pradera linda, y a los cabullas los lucubis Pradera linda, y a los cabullas los lucubis